En este vídeo vamos a cambiar los DNS de GoDaddy, es decir, vamos a cambiar los nameserver de nuestro dominio en GoDaddy y vamos a colocar los DNS que nos ha proporcionado la empresa de alojamiento que hayamos contratado. Pero antes ya sabes que te tengo que pedir que le des un like al vídeo y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos a cambiar los DNS. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer para cambiar las DNS en GoDaddy es entrar a nuestra cuenta. Nos vamos a loggear, vamos a entrar a nuestra cuenta y dentro de nuestra cuenta vamos a ir a la sección de dominios. Vamos a elegir el que nosotros queramos, en este caso yo voy a utilizar este que tengo aquí y le vamos a dar a DNS. ¿De acuerdo? No administrar, sino a DNS. Una vez dentro de la administración de las DNS del dominio que hayamos elegido, vamos a ir a la mitad de la página y vamos a ir a la sección de servidores de nombres. Realmente esto sería nombres de servidores. Pero bueno, y le vamos a dar a cambiar. Aquí vemos dos opciones, elegiremos, es tan pequeñito que pone introducir mis propios nombres de servidores. Le damos clic y ahora simplemente tenemos que copiar y pegar los nombres de servidores que nosotros queramos. Recuerda que esta información te la da el propio hosting. La propia empresa de alojamiento donde hayas contratado el hosting te facilitará toda esta información a través de un mail que te van a enviar. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a rellenar estos campos con los nombres de servidor de Cloudflare. ¿De acuerdo? Pero tú tienes que rellenar estos campos con tus propios nombres de servidor. Ahora copio aquí, uno, y le damos a guardar. Entonces ahora nos aparece un aviso diciendo que el cambio de las DNS es muy peligroso y que nuestra página no se puede explotar. No pasa nada. Simplemente le damos nuestro consentimiento y le damos a continuar. Y con esto ya habríamos cambiado las DNS de GoDaddy. Como has visto es súper fácil y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo cambiar las DNS en Ionos. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado el vídeo y ya sabes que agradezco que le des un like y que te suscribas al canal. Adiós.